bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y bueno hola bienvenidos a esta su sección de paleonoticias donde pues nos vemos las caras cuando se trata de noticias que son importantes dentro del mundo de la paleontología y el día de hoy amanecimos o bueno atardecimos con una noticia bastante interesante acerca de tiranosauridos y el día de hoy pues bueno esa noticia la vamos a cubrir en esta su sección de paleonoticias bien pues sin más pasamos a ello el trabajo fue publicado en esta revista que es la revista science advances que es un artículo de investigación con datos nuevos de análisis fósiles que marca una diferencia importante en lo que respecta a el entendimiento de la vida de un tiranosaurido en particular que es gorgosaurus vibratus y bueno el artículo se titula contenidos estomacales excepcionalmente preservados de un tiranosaurio joven revelan un cambio ontogenético dietario en un depredador extinto icónico y bueno aquí están los autores del trabajo el primer autor françois terrienne y la segunda autora darla selenitzky incluye otros expertos en tiranosauridos como lo son por ejemplo el doctor gregory erickson y el doctor philip curri que ya son conocidos en el mundo de la paleo por aparecer en documentales y por su trabajo científico más que nada y bueno ellos son los primeros autores el doctor este terrienne y la doctora selenitzky si pronuncio mal algún nombre una disculpa y bueno el ejemplar del cual vamos a hablar el día de hoy es este aquí que se llama tmp que es este el royal tirel museum of paleontology que en este caso pues se le quita lo de royal y solamente se queda como airel en la parte del acrónimo tmp 2009.12.14 esto hace referencia muy probablemente a la fecha de ingreso a la colección y probablemente a la fecha de excavación de dicho material y aquí abajo aparecen este otros restos no son este exactamente los de digamos como la noticia aunque los dos son parte de la laja y contralaja y bueno este resto o bueno esto este dinosaurio fue recolectado de la formación dinosaur park que tiene alrededor de 75.3 millones de años de antigüedad lo cual la coloca en el cretácico tardío en el campaniano superior ya casi es llegando al mastrectiano pero todavía dentro del campaniano está ubicado el lugar del hallazgo en alberta en el estado de alberta en canadá y bueno este es otro vistazo al ejemplar y como seguramente pueden ustedes notar pues bueno el cráneo nos está contando de que se trata de un animal juvenil este pues no es un esqueleto completo pero tiene una parte muy interesante que es la parte de la pelvis la parte de la cintura pectoral aquí está el escapulo coracoides y por aquí tenemos una pata trasera y de este lado tenemos el fémur que como pueden ver está colapsado y de este lado la tibia la tibia fue muy importante para determinar algo más adelante que fue precisamente el conteo de las lags que se en español el acrónimo significa líneas de crecimiento detenido lines of arrested development que nos van indicando como si fueran los anillos de crecimiento de un árbol la edad de los organismos basándose en el principio que el crecimiento acelerado se ve en estos canales con crecimiento de ostionas bastante bueno de las lagunas de las ostionas que son células del tejido óseo bastante amplias y después el crecimiento se desacelera y ese ese digamos desaceleración tiene que ver con ciclos anuales de la escasez de alimento esto nosotros lo entendemos como la época de bonanza digamos y la época de pues falta de recursos alimenticios en el cual pues los animales retienen o detienen desaceleran su crecimiento y de ahí que tengamos estas líneas en nosotros por ejemplo pensamos en esto como las cuatro estaciones la vera verano otoño e invierno sin embargo estas estaciones pues en la realidad y en el mundo prehistórico y en la mayor parte del planeta pues no son muy reales que digamos y en realidad tenemos dos épocas muy marcadas en el año la época de lluvia y la época de estiaje en la época de lluvia pues como el nombre lo indica tenemos la presencia de las lluvias y éstas traen pues una productividad bastante grande de la vegetación y por lo tanto una disponibilidad de alimento mayor y durante la época de estiaje vemos lo contrario en la cual pues no hay lluvias la vegetación pues ve disminuida su extensión su productividad y por lo tanto los herbívoros van a comer menos algunos de ellos migrarán llevan a cabo esa esa actividad y los carnívoros que consumen herbívoros pues no tendrán tantos alimentos disponibles y de ahí que se forman estas líneas y que son el fundamento de la paleoistología esto nos dice que este gorgosaurus libratus tenía entre 5 y 7 años de edad esto se hace por el cálculo debido a que no se preservan todas las líneas contrario a lo que uno pudiera pensar como pues si ocurre con el tronco de un árbol en el cual vemos el tronco desde que pues era una pequeña plantita hasta pues el portaron por ejemplo o cayó vemos las líneas todas 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 en en el tronco del árbol pero los vertebrados no puede ser así porque nuestros huesos no pueden estar creciendo continuamente y vamos a tener un fémur que cada vez es más robusto no llegan hasta un diámetro fisiológico óptimo y luego el hueso comienza a reabsorberse a este proceso se le denomina remodelación ósea y este remodelado óseo hace que algunas de las líneas de crecimiento pasadas vayan borrándose cómo resolvieron esto los paleo alistólogos bueno estudiando las líneas de crecimiento de especies emparentadas y desarrollando fórmulas matemáticas para poder ingresar las líneas que si se conocen el tamaño del animal el grosor del hueso la madurez y otras características para poder retro convertir digamos la edad por eso tenemos un rango de edad digamos más o menos grande entre los 5 y los 7 años de edad no ocurre este tipo de situación cuando se utilizan por ejemplo dientes pero eso sólo funciona a mí pero es que son difidontos solamente los dos tipos de dientes y hasta eso no todos los mamíferos tienen este dos de series dentales y por lo tanto pues se ve muy muy limitado eso ustedes ven en análisis forense pues todavía más se puede circunscribir más pero con estos animales hasta ahí es hasta donde se puede llegar lo cual es muchísimo muy bueno considerando que tiene más de 70 millones de haber fallecido es una ciencia forense de punto y bueno gracias a el fémur y a otras características de los huesos pues bueno se puede hacer un estimado de la masa corporal y este estimado pues bueno es un estimado alométrico que parte de fórmulas que correlacionan la masa corporal estimada porque no la conocemos no tenemos el peso vivo de los animales pues puesto que están extintos y se hace la correlación con una fórmula de regresión que este toma en cuenta los factores de movimiento de los puntos de masa versus el factor por ejemplo que se tome en cuenta de para estimar la masa corporal que en este caso pues el el largo y diámetro del fémur y con esto se obtiene cuánto pesaba aproximadamente este ejemplar 335 kilos para un juvenil de 5 a 7 años y pues entre 5 y 7 años hoy sabemos que el gorgosaurus alcanzaba su despegue más importante de este crecimiento y de diferenciación así como en tiranosaurus rex esta diferenciación se alcanzaba por alrededor de los 18 años de edad en gorgosaurus era muchísimo antes eran más precoces alcanzaban este crecimiento desde los 5 y 7 años de edad pero este todavía era un ejemplar pequeño representa alrededor del 13 por ciento nada más de la masa corporal del adulto o sea que es muy pero muy chiquito en relación a los adultos de su especie este es el ejemplar como se los comentaba hace ratito en la fotografía donde aparecen los doctores pues bueno vemos las dos partes de pues no le podemos decir la ja porque en realidad no está en una roca caliza pero bueno más o menos se entiende la idea y en esta parte de aquí abajo quiero que noten que aparte de que se tiene el cráneo bien preservado bueno se tiene esta parte de acá donde se tiene lo que nunca antes se había descrito y por lo cual esto es un hallazgo impresionante que es la primera vez reportada de manera formal en la literatura científica contenidos estomacales de tiranosaurido nunca antes se había descubierto y reportado un tiranosaurido con con tomacales por ahí existe información de que posiblemente en la formación tu medicina exista un daspletosaurus con contenidos estomacales pero como todavía no ha sido publicado pues bueno este gorgosaurus libratus viene siendo el primero con esa información y aquí lo que podemos notar bueno es que hay alguna una serie de huesos que no corresponden con los huesos de del ejemplar no son pues de gorgosaurus y cuando los paleontólogos después de que los preparadores terminaran de prepararse justamente estos restos limpiarlos y que se pudieran estudiar pues bueno dieron con que estos pertenecían no a gorgosaurus sino a la presa o en este caso las presas de gorgosaurus aquí podemos ver los huesos aquí podemos ver la excelente labor de los preparadores y porque es importante que esta labor la lleven a cabo personas con una amplia experiencia en la preparación y procuración de no perder información imagínense que esto lo hubiera limpiado alguien sin experiencia pues bueno perdemos toda esta información valiosísima que es lo que se encuentra bueno aquí está el diagrama para quien no le encontramos forma directa a esta masa de huesos por aquí bueno es esto de acá no tenemos dos ejemplares ejemplar uno está representado en verde y el ejemplar 2 está representado con dos tonos distintos de azul para que vemos la parte derecha izquierda del cuerpo y aquí pues vemos que el ejemplar uno está preservado parte de sus vértebras caudales el fémur la tibia metatarsos y lo que pudiera ser el otro fémur aunque todavía no hay seguridad de ello vean ustedes cómo está preservado el material y falanges y iguales cuáles son las últimas falanges que te dan en forma que garra en el caso de esto de este lado también creo que estoy tapando déjenme ver nada no estoy tapando casi pues por aquí está no y de un lado tenemos una tibia tibia derecha tibia izquierda y más restos de esto de que el dinosaurio se trata bueno se trata de city pez que es un dinosaurio o birraptor o saurio pequeñito y estos dinosaurios pues resulta que son chiquitos y aquí de una vez aprovechamos para ver las tallas de estos ejemplares en este caso aquí está el gorgosaurus en cuestión y los restos esqueléticos preservados que aunque nosotros lo vemos como muy doblado y contorsionado bueno pues se presenta en una completitud significativamente grande para lo que es los hallazgos tradicionales dinosaurios como pueden ver este juvenil pues no era muy grande la silueta que está por acá es el servidor y los dos pues city pez que se desayunó o cenó dependiendo pues eran pequeñitos uno son las patas traseras y el otro son las patas traseras las la cola y parte de las garras de una mano de una ala no y aquí tenemos que a estos también se les hizo estudio paleo histológico en el caso del ejemplar de la izquierda bueno se usó un metatarsal segundo y en el caso del ejemplar de la derecha pues se usó una tibia y siguiendo el mismo principio que les acabo de explicar hace un momentito pues bueno se sacó la edad y la sorpresa es que estos dos city pez pues estaban chiquitos eran juveniles de un año de edad aproximadamente así que en el caso de este dinosaurio en particular gorgosaurus niño comía city pez niños anticidio este en toda la extensión de estos depredadores y sus presas y esta es la primera vez que tenemos la evidencia directa del contenido estomacal de unos lo lógico es decir bueno y como sabemos que es contenido estomacal y no por ejemplo que se fosilizaron juntos es decir que sean cadáveres simplemente agregados dentro de la misma capa sedimentaria pues bueno resulta que esa pregunta es evidente que le iban a preguntar los revisores del artículo otros paleontólogos y demás entonces los lectores presentan esta información de fotografías de microscopio electrónico en la cual podemos ver la textura de la corteza de los huesos en el caso del que está arriba el que está con el piso a es el gorgosaurus en el caso de los incisos b y c son los city pez se les denomina city pez anterior y city pez posterior dependiendo de la posición en el tracto digestivo del gorgosaurio y vemos que los city pez a diferencia del gorgosaurio pues no presentan esto de aquí que es el hueso compacto con parte del periosteo bien preservado liso y digamos que hay algunas marcas de arrastre de clastos por aquí estas estas líneas de aquí pueden ser de arrastre de rocas o bien de este movimientos ligeramente bruscos de aladro neumático a la hora de preparar el fósil pero por el tamañito pequeñito que tiene vean ustedes el tamaño son 0.5 milímetros la barra de escala con 500 nanómetros micrómetros perdón tenemos que pues está conservado bien esto es característico de huesos que pues se preservan en un ambiente fluvial y justamente se preservó se preservó en un canal fluvial en una marisma de inundación que pues se llevó el resto óseo de este animal y cuando vemos aquí los restos de city pez pues vemos algo totalmente diferente vemos esto que es característico y que viene en manuales por ejemplo hay un manual de tafonomía para observar qué tenemos que ver en los huesos para saber qué les ocurrió en este caso estas son clásicos de disolución en el caso del ejemplar ve como podemos ver no hay una disolución muy marcada aunque vean estos agujeritos que están aquí estos chiquititos son agujeros que son parte de los canales lagunares del hueso compacto estos no se asoman en la parte externa del hueso en la parte del periósteo estos solamente son este visibles cuando la capa externa del hueso se degrada por ácido y ese ácido desde luego no es el ácido este un ácido natural no es el ácido que ocurre en la roca por ejemplo no es un medio acídico sino que está dado directamente por digestión y este está mucho más digerido con lo cual podemos saber que por ejemplo el ejemplar anterior llevaba más tiempo en el posterior perdón llevaba más tiempo en el tracto digestivo del gorgosaurio y el anterior llevaba menos tiempo lo cual es bastante lógico de pensar por el posicionamiento de adelante hacia atrás del tracto digestivo pero bueno esto ofrece una corroboración histológica de cómo es de que se ven los huesos y esto lo podemos ver en distintos fósiles por ejemplo los fósiles de agrópilas en los fósiles de coprolitos donde vemos restos de roedores sobre todo su servidor que trabajó este prehistoceno era característico ver dientes huesos y demás de agrópilas o bien de coprolitos con este tipo de disolución es una disolución propia del tracto digestivo ya que ese ese citipez ya había sido bien digerido por nuestro gorgosaurio así que podemos corroborar con evidencia bastante sólida súper sólida y muy 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 interesante que los gorgosaurios de entre 5 y 7 años cazaban citipez de alrededor de un año y que una de las partes que consumían preferentemente eran justamente las patas traseras es pues donde encontramos la mayor cantidad que es músculo y de carne entonces también tiene un poco de toques de conducta pero el estudio va un poquito más allá y nos habla de la relación entre los depredadores y las presas en los puntos rosas pues vemos la vemos círculos y vemos diamantes los círculos representan la talla máxima de las presas y los diamantes la talla mínima en el caso de los rosas se trata de presas de mamíferos y en el caso de los azules se trata de presas de reptiles como pueden ver hay una diferencia entre los mamíferos y los reptiles los mamíferos suelen depredar presas más grandes la barra esta línea de tendencia perdón o área porque no es una línea de es una área de tendencia esta rosa grande de aquí y esta azul de aquí notamos que entre más pequeños son los mamíferos y los reptiles pues más o menos no hay mucha diferencia en el tamaño de las presas máximas y mínimas que pueden consumir y entre más grandes se vuelven empieza a haber una separación bastante notable entre la presa que pueden consumir en el mundo moderno pues si hay una diferenciación entre ambos grupos pero en la prehistoria ocurre algo bien interesante aquí tenemos a el gorgosaurus juvenil la línea punteada indica la masa corporal del depredador que son los 330 kilogramos y aquí está la masa corporal más o menos promedio de los adultos y notamos una relación bien marcada entre los las presas que podía consumir por ejemplo estos de aquí los gorgosaurios juveniles ya sabemos que comían estos dos triangulitos acá los triángulos blancos que están aquí representan a los itipes de un año de edad es decir los que tenemos evidencia sólida de que se comían o eran comidos por lo que ahora eso elimina por ejemplo la probabilidad de que hayan consumido ceratopsios o picos de pato juveniles porque están muy por encima de la línea de tendencia de las presas preferidas para su grupo por lo tanto es muy poco probable que podamos pensar que los gorgosaurios juveniles entre 5 y 7 años de edad pudieran comer ceratopsios y adrosaurios adrosauridos perdón juveniles en el caso del adulto es todo lo contrario en el caso del adulto resulta que tanto los citipatis adultos que están representados por estos dos triángulos este que se encuentran citipatis no citipes perdón tanto los citipes adultos como los picos de pato y los ceratopsios adultos entran dentro del rango dietario posible para este adulto de gorgosaurio y justamente hay evidencia de huesos masticados tanto de pico de pato como de ceratopsios en la formación dinosaur park que son atribuidos a gorgosaurio realmente eso nos dice que gorgosaurio pues si podía comer citipes pero los citipes que se comía debieron de haber sido adultos y le proporcionaban una cantidad calórica muy pequeña por lo tanto su masa corporal incrementada le permitía capturar presas más grandes como lo eran por ejemplo los topsios y los picos de pato aquí estamos viendo algo que representó este esta joven promesa del paleo arte creo que se llama charles knight o algo así romano es cierto es furian si no mal recuerdo esta esta ilustración donde desde inicios del siglo 20 pues bueno se conocía el la relación entre el predador y la presa estiracosaurus y gorgosaurus pues más o menos por pues hipótesis no pero hoy en día ya tenemos evidencia de marcas de mordidas en huesos y demás pero nada tan directo como lo y desde luego la relación entre gorgosaurus adultos y los picos de pato adultos que serían las presas potenciales de estos de prea así pues este juvenil recientemente descubierto pues nos da mucha evidencia de la vida de estos animales y por último ya para terminar esta parte también nos da cuenta de la poca probabilidad que existe de que estos animales hayan sido gregarios a diferencia de albertosaurus que cuenta con evidencia de comportamiento gregario por las acumulaciones multi edad bastante grandes animales que dieron juntos murieron juntos bueno eso es un probable de comportamiento gregario gorgosaurus no tiene eso y gorgosaurus con este estudio pues bueno es un punto en contra de los hábitos gregarios porque para que un animal sea gregario las crías no comen otra cosa comen exactamente lo mismo en los adultos eso es muy importante y aplica tanto para animales carnívoros como es herbívoros este por lo tanto este nuevo estudio también es un en contra de los hábitos gregarios en gorgosaurus lo prueba definitivamente por supuesto que no pero si nos da un indicio muy es clave y bueno con eso llegamos al final de esta parte de las paleo noticias y antes de irnos pues bueno quisiera contarles de estos de estas ilustraciones que fueron comisionadas a nuestro amigo julio julio garza de chiquidins que por cierto de este mes está aceptando es pedidos para poder hacer calendarios yo tengo por acá mi calendario de los chiquidins y ya se me va a acabar ya pedí yo el nuevo y les recomiendo que ustedes también pidan el suyo esta es una obra de arte que le hizo a américa castañeda si ustedes también quieren comisionar un dinosaurio que les haga julio si ustedes quieren montarse en el dinosaurio en esa caricatura también lo pueden hacer o si lo quieren hacer para algún proyecto en especial como por ejemplo este de checoluna y manu manuel que tienen planeado por ahí algo ver con estas especies que aparecen por aquí en especial con la empujada pues bueno también lo pueden hacer encargándoselo a julio lo pueden hacer en este aspecto de chiquidins o lo pueden hacer en cualquier otro aspecto julio maneja precios muy accesibles y es muy pero muy loable y también es muy abierto a la crítica y a lo que le pidan entonces se los recomiendo muchísimo como bueno ya sin más pues me despido de todos ustedes y les agradezco a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si ustedes también quieren ser mecenas y además acceder a un paleocurso de paleontología de vertebrados que ya va en su episodio número 27 y ya estamos con los dinosaurios en el particular con los quitanosaurios pues bueno pueden acceder desde un dólar al mes todo el contenido retroactivo lo pueden ver pueden este escribirse un mes y ver todo el contenido que está disponible es para ese paleocurso y si quieren niveles más arriba pues pueden elegir el segundo nivel el nivel calosaurio que les va a permitir acceder a el podcast que ya vamos por la tercera temporada y tenemos un montón de episodios que duran más de una hora cada uno donde discuto las paleonoticias como esta pero un poquito más sin censura y bueno pues sin más no me queda más que agradecerles pedirles que se suscriban si les guste y si quieren más no te cuesta déjenla en los comentarios así que hasta pronto bye bye